Ando, ando changarreando, rico, santo mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. Tres cuadras atrás de Palacio Nacional, en el barrio de la Santísima, enmarcado por la iglesia del mismo nombre, se encuentra también una capilla del antojo para los lugareños y paseantes, Antojitos Ester. El negocio nomás data desde 1965, cuando Doña Ester vendía afuera con un comalito sus tlacoyos. Gustaron tanto que con el tiempo se hizo de local actual que 100 años atrás fuera una caballeriza. Mira, aquí vendemos tlacoyos, sopes, quesadillas, pueden ser tlacoyos de haba, requesón y frijol. No utilizamos aceite, sino manteca. Entonces, así, algo mal. Si un tlacoyo conquista a un mexicano, uno combinado lo doblega, poniéndole encima quesillo, huevo, bistec, chorizo, lo que le puedas echar a tus quesadillas, pero a tu tlacoyo. Es un tlacoyo de frijol con longaniza y el de abajo es de bistec. El otro es de carne de cebrada con quesillo, igual los tres son tlacoyos. Aunque lo clásico aquí han sido los tlacoyos, las gorditas son ampliamente aceptadas, de chicharrón, haba y frijol. Y las quesadillas no se quedan atrás. Puedes pedir que les agreguen carne de cebrada, hongos, huitlacoche, bistec, longaniza, queso y flor. Todo supervisado por Doña Adela, hija de la fundadora. Y detrás de un buen tlacoyo está una buena salsa, verde, roja o mexicana. La mejor y la que muchos piden es la verde, es la que pica más, pero todo el mundo viene por nuestra salsa roja, que el secreto ni yo lo sé, lo sabe mi madre. Este es un lugar para iniciados. Aquí encuentra uno a los locales o a los muy conocedores del centro. A veces no tenemos que venir por nada al centro y venimos solo a comer aquí, es el mejor taco de México. El lugar es pequeñito, decorado con fotos de la revolución y siempre está atascado por los clientes, a quienes incluso no les importa degustar afuera del local los antojitos. Será porque en este barrio los tlacoyos llegaron para quedarse. El sabor es mexicano. Vamos, con todita lavanda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, con desistacalco, allá por Tlalepantla.